Lo ocuparon, criticaron, blasfemearon, y cuando lo logré, todo esto me lo mamaron Volvieron, dudaron, ahí fue que la mataron Te vi llorando cuando el matizo lo coronamos, mirando de mambo Tú no eres completo, bautiza lo que todo fue Si la policía está de mi viola, me doy En fila, pa' que mamé, en chile, y sin pegar los dientes, pues a que ella está metido Hoy que es peligroso del público cantando, hoy que es peligroso del público cantando Hoy que es peligroso del público cantando, hoy que es peligroso del público cantando Hoy que es peligroso del público cantando, hoy que es peligroso del público cantando Venga, 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 ahora sigue chile, venga, que son valientes Manos arriba, manos al cielo, venga, que vamos a no caer el cielo, estrellita, venga, vámonos No, 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 no y y y y y y y y y Ahora sí, un poquito poco, damos un pequeño descanso, vamos a ver, ¿quién quiere más? A ver, a ver, que no estoy en nada, ¿quién quiere más? Bueno, ahora sí que sí, uy, 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 vamos a ver a quién quiere más caña, que me levante las manos y los pies arriba, venga, que eso se mueve, vámonos al lío. Venga, que un poquito poco nos vamos a la máxima altura, venga, que sube, que sube. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Fuera cobertura! ¡Hasta que está loca! ¡Eso es lo que explica! ¡Acá vamos a comprar tu vida en la cuchilla! ¡Dentro como suave! ¡Fuera que se cae! ¡Un coche se cae! ¡Vaya no va a la tierra! ¡Y en el barrio de manos arriba que nos vamos! ¡Adiós! ¡Tres, dos, uno! ¡Seguro ahí! ¡Seguro ahí! ¡Fuera coquina poca! ¡Demos una pequeña maradita de descansito! ¡Y ahí seguimos! ¡Continuamos! ¡Venga que nos vemos con el peneíto! ¡Cachando! ¡Aquí te vale el culito redondo! ¡Vaya que no! ¡Aaah! ¡Cachando! ¡Cachando! ¡Fuera coquina! ¡Vaya que nos vemos con el peneíto! ¡Vaya que nos vemos con el peneíto! 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 y 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 para que no quede con la gana a ver, aquí queda pantalla, que me levante las manos y los pies arriba ahora sí, ahí metemos el turbo, ¡vámonos! bueno, ahora sí, como ya sabéis, que va a la salva venga, venga, va a la salva, cada vez más izquierda del Deal del mismo no, de la salva, no, de la salva